¿Qué les parece? ¿Y qué es eso? ¡Es un todo! ¿Quién dijo que no se puede todo? ¡Yupi! Por esto, no por la escuela. Te quiero, escuela. ¿Los otros nerds hacen estatuas de ti? Tal vez. Es enorme para mí. Sí, es enorme. ¿Pero es realmente digno de un gran final de ellos dos? Eso fue extraño, ¿no lo creen? No, para nada. Un abrazo es una expresión sana del afecto entre amigos. Ok, ahora sí fue extraño. Como sea, hay que asegurarnos de superarnos esta vez. Y solo hay una forma de hacerlo. Así es, Buford. ¡Adelante! De hecho, iba a decir que hagan una prueba de grupo, pero... ¡Adelante! ¡Funciona! Estamos listos para hacer lo que quieras e imaginas. No hay rutinas. No hay rutinas ni la tarea que hacer. Soy feliz, el viento igual. No hay que ir a una oficina. Disfruta tu día ahora hasta el final. No importa dónde vamos si vienes tú aquí. No queremos guías ni una brújula oficial. O sea menos dónde estar pasándola muy bien. Me parece. Pasándola muy bien. No importa dónde vamos si vienes tú aquí. No importa dónde vamos si tienes tú aquí